¡Suscríbete al canal! Como equipo pudimos soportar todo tipo de reprimendas, castigos y si se quiere recurrir a una jerga más coloquial, pencasos, haciendo alusión a la robusta y a veces inflexible penca de nuestro jefe Pablo Estangue. Reprimendas que en ocasiones fueron dolorosas y humillantes pero que no mellaron en nosotros. La rebeldía necesaria para dar rienda suelta a nuestro rudimentario pero efectivo estilo de hacer radio. Fue nuestro primer año con un productor designado, el multipropósito, cateto y vulgar, Carlos Cabello, Bomberil, China Suárez. Al que si bien en algún minuto miramos con desdén y desconfianza debido a su aspecto y torpes modos, logró convertirse en un pilar fundamental para el repunte de este programa. Que por breve tiempo cayó en una desgracia lamentable. Se unió a este silo de pelanas el señor Felipe Avello. En la casa. Aca viejo cola, aca tío Genaro. Un hombre ya mayor que supo insertar toda su experiencia y genialidad en un programa que agonizaba. Trayendo consigo momentos memorables, insuflando una nueva energía que había sido esquiva. Energía que solo un premio nacional del humor podía otorgar. Premio nacional al que pretendemos disfrutar todo el tiempo. Que le quede libertad antes de que se vaya preso por degenerado. No todo fue terrible. No, no digas eso. No todo fue terrible. No, pero no digas eso. Indiscutidamente fue el año de nuestro disoluto y es mi reado colega, Feña Salinas. Una persona cuyo cuerpo se ha ido deteriorando debido al abuso de diversas sustancias, pero que aún así se convirtió en el trabajador más destacado de la radio. Un ejemplo claro de que el consumo sostenido y progresivo de estupefacientes sumado a la promiscuidad sexual no es impedimento para desarrollarse de buena manera en el ámbito laboral. Recuerdo cuando nos abrazamos, cuando este programa zozobraba y nos prometimos resistir mientras vomitábamos a las 4 de la madrugada en la esquina de Santo Domingo con José Miguel de la Barra. Resistimos los azotes inmisericordias de la crítica vacua. Pudimos soportar de forma estoica todo lo complejo que es comenzar un programa de cero y a la vez mantener la esencia de antaño. Resistimos. Resistimos mientras una gran parte de la vagualidad nos dio la espalda. Estuvimos abajo, mordimos el polvo solo para tomar un nuevo impulso y ver como los esquivos números azules volvían humillados a tocar la puerta de este basural que el holding insiste en llamar estudio. Esta cagada de aula rural en la que se mezcla el calor humano, el olor a atún, el olor a sobaco del vagual promedio que atraviesa todo Santiago para poder traernos una golosina amable. Este vertedero cognitivo que cobijó innumerables mamás, apoto pelado con chalas, que cobijó con alegría el era pichulón y que fue testigo de cómo nos fuimos afiatando al ritmo del yoicido jefe. Reggaeton Boys, Prematuro Cabezón y arriba los techecas, este búnker que vio el renacer del Polgámonos Serios. Dije Polgámonos, sí, el olor que atrajo esos numeritos azules que habían huido despavoridos ante los cambios necesarios y naturales que necesitaba el programa y que hoy nos miran genuflectos. Algunos quedaron en el camino, nos abandonó el igrejo cientista político Max Kitral dejando vacante una de las secciones más exitosas del Polgámonos Serios. Pero también nos sirvió para ahorrarnos el Poet cada vez que se iba. Hoy le hablamos a vaguales, vaqueros, tigritos, fomitos, malandras y a toda la vasta fauna que se congrega día a día a escuchar los dilates de un programa que se erige como un palodín, como un palodín de la tontera desbordante y el mal gusto disfrazado como una obra de arte. Sigue este 2018. ¡Pongámonos serios! ¡Fuego al Vaticano! ¡Vamos! Continúa Pongámonos Serios. Edición Summer 40. Continúa Pongámonos Serios. Edición Summer 40. ¿Qué es eso? Nosotros gritamos. Seis de la tarde con once minutos. Maravilloso el discurso. Me llegué a emocionar. Amigo, que arenga nos mandamos, ¿ah? Sí. O sea, te mandas. Buena arenga. La primera arenga fue el año 2016. El año 2017 no hubo arenga. ¿Por qué no hubo arenga el 2017? Las cosas no estaban para arenga. No. Había un sisma en el equipo, los ánimos no estaban para aquello y lamentablemente no. La escribí, pero no fui capaz de decirla. Este año sí hubo. Yo necesito ser genuino, ser honesto. Y hoy sí hubo porque estamos viviendo un momento lindo. Un lindo momento. Cuando fui aludido yo, eso no me gustó tanto. O sea, no me gustó nada. Te dije genio. No, pero... Te dije que ensuflaste energía que nadie podría haber ensuflado. Después preso. Sí, humor. Que voy a estar preso. Humor, no paro. No, lo que pasa es que tú lo haces con humor. No, que sí vamos a estar. Pero mucha gente me quiere ver muerto. Pero cómo están a querer ver muerto. Mucha gente me ha querido ver muerto por años. Bueno, tía mía en realidad. Muerto y preso. Pero te han dicho, te han escrito. Se les nota, weón. Pero eso no será una weón que está perseguido. Se les nota que me quieren ver muerto, que me quieren ver preso. Te voy a poner a gritar de nuevo. Que me quieren ver infeliz. Con ustedes, falo pabello. Por favor, contrólate. Les encantaría que fuera, que estuviera sumido en la droga más peligrosa y con el cerebro frito. A la gente le gusta cuando te venía así como cuando venís de un tallarín. Humor también. Venís de un tallarín. Humor también. Y eso es lo que menos me gustó del discurso. Y lo que más me gustó. No, pero fue todo con cariño. Lo del poet de Max Dittrell. Esa fue la parte que más me gustó. Y lo que menos, cuando se me desea la cárcel y se me tilda de generado. ¿Cómo se te va a desear la cárcel de enfermo? No, y se me tilda de generado cuando yo soy el pilar moral de acá. Siempre diciendo, hey, no. Siempre. Con la visita del Papa. Y con tanto. Estamos listos para que llegue. Llega el quince. ¿Dónde? Llega el quince y las entradas se pueden adquirir en internet. Como si fuese igual. Sí, hay entradas por Groupon, hay entradas por Punto Ticket y Cuicón, que es una plataforma similar a Groupon. No, no es por ese. ¿Qué? No, es por el que se llama Visita del Papa punto CL. Ah, sacaron su tiquete. Sí, sacaron su tiquete. Mira, son visionarios. Claro, son visionarios. No había cachado que en el cajero automático te pedía plata el cajero automático. Te preguntaba si qué querías aportar en el cajero automático. Buena medida. Oye, bueno. Si quieres, donas, pues bueno. Vamos entonces con el tema. ¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy en el WhatsApp por lo menos vamos a estar recibiendo metas para el nuevo año, metas para el 2018. ¿Qué se propone la gente? Las futuras defunciones. Ah, verdad, a propósito de muerte. Hay gente que te desea la muerte. Mucha gente me desea la muerte. Pero no estarás perseguido. ¿Bajo qué cargos? Pero si tú mismo me dices cuando esté preso. Sí, porque yo de repente creo que te van a tomarte preso. Pero si soy intachable. Siento que te van a tomarte preso. Soy intachable, tengo una vida personal intachable. No eres tan intachable. Soy intachable. Y puede pasar cualquier cosa. Soy intachable. Soy intachable. Sí. Soy intachable. Lo eres, pero... Pero si soy intachable. Lo eres, te estoy diciendo, lo eres. Lo eres. Lo que te estoy diciendo... Entonces, ¿por qué me he preso? No estamos deseando que te vayas preso. ¿Por qué me he preso? Soy inocente. Porque no has visto... Matías Vega una vez se fue preso por andar solamente con un par de pitos. Yo puedo caer preso cualquier día porque yo me muevo... ¿Pero en el discurso nos habló de eso de ti? Sí. Porque este año fue... Promiscuidad sexual. Promiscuidad sexual. Promiscuidad sexual. Se anunció y también abuso de estupefacientes. Exceso de abuso y abuso de... Se lo toma con humor. Porque no hablan de la cárcel. Y ser promiscuo es una cárcel. No, un hobby. ¿Le tienes miedo a la cárcel? Yo sí. No quiero estar en la cárcel. No quiero... O sea, no quiero estar en la cárcel. Y ahí se sabe un pasado. No, no me gustó esa parte. Y lo encontré genial lo del pod. O sea... Justo alto del discurso presidencial de este año. Vollarse de Max Kitrat. Y ahí te gusta. Ya, entonces vamos a tener en el WhatsApp más 56958792865 la meta para este próximo año. Por ejemplo. Dejar de fumar a alguien, por ejemplo. ¿Tú quieres dejar de fumar? No, pues si no fumo. Ah. ¿Quieres empezar a fumar? Pero alguien que quiera dejar de fumar. Alguien que quiera tener hijos, por ejemplo. Alguien que quiera separarse al fin. Ya. Yo tomo la delicia. ¿La del qué? Tener un hijo este 2011. ¿Pero biológico o adoptado? Biológico, biológico. Biológico ojalá, sino adoptado. ¿Ojalá? ¡Ojalá! Ah. Ojalá. No paremos con eso. Yo me quiero... Yo este año me tengo que sí o sí hacer la vasectomía. Eso es un... ¿Para no tener hijos? Son como dos días de dolor de coca. Sí, nada más. Como dos días, no es tanto. Y después, y después... ¿Tú, por ejemplo, quieres ya eliminar tu hongo definitivamente? No, no se eliminó. Ah, ya no. Era un cambio de piel. Era súper fácil. No, una pomada. Un white pass con parafina de repente, amigo. Una ponjita con jabón y listo. Si no es... Yo no me mojé en diluyente. Hoy estoy impecable. No, una pomada nomás. Formacia genérica. Formacia popular. Pomada. Listo. Distintas metas que pueden tener ustedes. Baguales, vaqueros, malandras, tiritos, fomitos, todos. Hay gente que quiere volver. Eduardo, nos escuchamos. ¿Tú que lo tienes todo? ¿Alguna meta? Tengo varias metas este año. Descansar, por ejemplo, es una. ¿Cómo descansar para siempre? Descansar para siempre. ¿Corbatearse? Sí. Si quieres corbatear más. ¿Tú estás listo ya? 31 años, listo. No, me falta. Sobre los 40. Cuando mi hija tenga la fortaleza emocional de soportarlo. No soportar, no. Mi papá se mató. Y ver la imagen. No, y ahora es muy chica. ¿Y dónde sería? Aparte de los vasos bien, me gustan bien. ¿Pero dónde sería en la casa? Tengo metas más bajas. Pero soñando, ¿dónde sería este film? ¿La portada de Antofagasta? ¿La portada de Antofagasta? ¿En verano? ¿Abril? Semana Santa. Bonita época, bonita temperatura. Con unos huellitos de chocolate en los bolsillos. Y el cuerpo azotándose en los rotos. Ahí, contra las paredes. Y sonando de fondo. Mi outfit es de un traje de baño con un bolsillo. Y una chala. Recién depilado. Y en los bolsillos, unos huevitos de chocolate. Y el sufrimiento. De tus seres queridos. Bueno, y se la arreglarán, amigos. El ser humano es resiliente. Sale adelante. Recién depilado, pero con los huevitos entre los cachetes. Pero mira, y lo único que dije es que te ibas a ir preso por degenerado. Era el modo de humor. Y tú me estás deseando la muerte. No, pero... Instalaste en mí la idea de que me quiero matar. Y ahora como que me quiero matar. Me quiero matarme. Me quiero puro matarme. Me quiero matarme ahora. Oye, ¿y qué le preguntamos a la callada? Oye, espérate, 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 espérate. Salina, antes, a propósito de lo que estás diciendo, un youtuber, Logan Paul, que es un youtuber súper famoso en Estados Unidos, se metió en un gran problema porque se adentró en el bosque de los suicidios, en el jardín japonés. No sé si en Japón o en Estados Unidos. ¿Qué es el bosque? Y grabó, grabó y subió a su canal una imagen de una persona que se había recién matado y estaba ahí colgando. Y lo hicieron, lo hicieron Pedro en las redes sociales. Obviamente. Lo criticaron, tuvo que bajar el video. Porque se burló con sus amigos, hicieron mofas mientras la persona estaba ahí colgada, balanceándose aún, con el esfínter suelto. Por detalle, lo agregué yo. ¿Por qué Pollo Castillo no hizo lo mismo? Te faltan agallas. Bueno, entonces, tú por ejemplo, Feña, ¿qué recomiendas hacer si te encuentras con un colgado? Con una persona que ya fallecía y que está colgada. ¿Qué recomiendas hacer? ¿O qué recomiendas no hacer? Eh, salvarlo. No, ya está, ya está muerto, ya está. Ah. No, ya está fallecido. Está colgando, está haído, está hinchado, está con rigor mórtico. Decirle unas palabras, decirle unas palabras. La decisión que tomaste sin... Con buena suerte pedía bendición. Claro, fue terrible, pero espero que lo pases bien, mueres en tu ley. Y ahí llamaría a la policía. Primero le revisaría los bolsillos. De repente tiene dinero. Normalmente se iba a sacar uno y no alcanzó. Y ahí está. Ahora, robarle un caño a una persona recién suicidada. No, ¿por qué no lo va a ocupar? Es un delito, es moralmente reprochable. No, porque él no lo puede utilizar ya. Y si tuviera anillos, le sacaría los anillos, lo fundiría el oro y eso se lo entregaría a los niños pobres. ¿Por qué? Ah, como un Robin Hood de los muertos. Sí, un papita de oro para ti, niño. Yo lo descolgaría y lo pondría en un asiento como que está fumando o como que está saludando. Ah, así como un... ¿Te burlaría en el fondo del cuerpo? No, no, no burla, sino que es como una manera menos tétrica, porque el elficida que se cuelga sobre todo queda como... queda muy mal. Claro. Lo otro también sería llevarlo como a la casa y ponerlo en el jardín, en el antejardín, como estas estatuas de negritos que ponen. Mejor poner una persona que ya falleció. ¿Colgada? No, pues ya no colgada, sino que ya sin la cuerda en el cuello. El tema es que si la persona se colgó es porque deseaba morir así, pues entonces uno, descolgarlo... Pero ¿y la familia? Es como pasar a llevar su... Si ya es doloroso, la pérdida de un ser querido, más encima en esa circunstancia... Sí. ...que llegue un desconocido y lo ponga en su antejardín con una posición como un maniquí, no, no me parece. Claro. Aparte que te está robando un cadáver. Y además, claro, es un robo de cadáver. O con posiciones dependiendo de la fecha, por ejemplo, un día la posición de fiebre de sábado por la noche, la de Tony Manero, así. Ah, eso también, ponerlo en alguna posición icónica. Un día, claro. La posición de Rocky, por ejemplo. Ah, con la estatua en Filadelfia, o la estatua, o claro, a lo Tony Manero. Claro, o a lo Chaplin. A lo Chaplin. Claro, a lo Chaplin, moviéndose. Como Michael Jackson, también. También, pues, como Michael Jackson. Oye, sería bueno. Como torero. Como torero y uno hace de toro. Te sacas la bolera, se la pones como en las manitos. O cagando. También en posición fecal. Liberando un cucarro. Pero ¿para qué ponerlo cagando? Para que llegue la policía pensando que es un hombre de verdad, y lo traten de llevar preso y se den cuenta que está muerto. El guacho. No, yo lo pondría. ¿Estás cagando ahí? Acá no se puede cagar. Yo le ponía en... No me quería hablar. Responda, pues. Pero fue cagando. Cabo Guermán parece que está muerto. Pueblo en posición de loto. Pero ¿qué él lo puso así? ¿Cómo estás cagando en tu jardín, hombre? Pero fue lo en posición de loto, mejor. Claro, con una posición de yoga. Posición de yoga, de loto, con los dos dedos así en paz. O también si está duro. Puedes ponerlo como el exorcista. La posición de la niña del exorcista cuando baja la escalera. Como un puente. O la posición de arácnida. ¿Y no podría haber un museo como el de Madame Tussauds, pero con muertos? ¿Por qué? ¿Para qué? Me encantó. Me encantó. Atento, Bizarro Producciones. Time for fun. Por ejemplo. Esta es... Alfredo Alonso, atentí. ¿Pero con qué? Mira, ya. Alfredo Alonso, oye, démosle una vuelta. Démosle una vuelta. Espérate, conciencia o después. Entonces, lo que yo digo, uno se va a morir. Y uno puede decir, yo dono mi cuerpo para la ciencia, mis órganos para la ciencia, para que... Como la exposición bodys. Claro. Y el cuerpo que lo rellenen con... de relleno. Un relleno. Ojalá... Afrecho. Taxidermista. Y yo, claro. Al piste. Y el resto de mi cuerpo que se vaya al Museo de Madame Tussauds. Claro, puede ser al Museo de Madame Tussauds. O a la gira de bodys. Porque bacana estar viajando por el mundo. Pero nuestro Museo de Muertos tiene que tener un nombre. Sí. Pero si de Muertos Célebre es mejor. No, Muertos Normales. Pero de persona, por ejemplo, tení 22 muertos y así era una pichanga. Muertos somos todos iguales. Es como un quipsania, pero de adultos y fallecidos. Imagínate, pero imagínate, Felipe, con 22 muertos en una sala recreando el penal, el palo de vinilla. Genial. A mí me encantó la idea. Está buena. Es más, yo pondría fondos para esto. Yo me rasgo con unas luquitas para esto. Y todos los días temas temáticos. ¿Y cómo lo hacemos con la legislación? Sí, la familia. Es con autorización del muerto, hombre. Sí, de la familia. El muerto manifiesta su intención de participar de la persona que luego muere, tiene un gallo que acaba la cabeza para aceptar que luego su cuerpo esté payaseando. No, porque tú puedes decir, yo quiero solamente que me ocupen, pero no en posiciones que sean ofensivas y humillantes para mi familia que va a venir a verme. Pero si me quieren poner como, por ejemplo, Ryu, de Street Fighter, con otra persona que quiera ser Ken. Claro. Bacán. Haciendo un Kamehameha, por ejemplo. O alguien que en su día no cumplió anhelo y los puede cumplir en su cuerpo. Como roquero. Ya de muerto. Exacto. Como Queen. Yo creo que deberíamos dejar de ver la muerte como algo tan sagrado y empezar a jugar con ella. Lo estamos puro perdiendo aquí, hermano. Esto podrían ser lindas cosas. Partimos bien este año. Partimos súper bien este año. Y saludamos a nuestros auspiciadores. ¿A quién pongamos los serios? Cabros, saludamos a Fantasilandia, a la diversión total. Oye, ¿vieron el juego nuevo, no? Sí. ¿Fuera de bromas? ¿Qué chavales? ¿Cuál es? Sí. ¿Lo viste? Sí, uno alto. Sí. Es uno alto que tiene como unos columpios. Que no es un columpio, pero son unos columpios. Como unos cordeles. Claro. Con unos cables que empiezan a girar. Y estáis girando a 80 metros del tour, hermano. Bueno, en fin. Ese juego se llama Fly Over. El juego más alto de toda Latinoamérica con 80 metros de pura adrenalina. Así que ya lo saben, muchachos. Este verano todos a Fantasilandia porque la diversión. Es total. Y si ya postulaste a la Universidad Mayor, revisa tus resultados en unmayor.cl a partir del 18 de enero. Visita los módulos de atención a partir del 19 de enero en Santiago y Temuco. O encuentra oficinas regionales en Puerto Monttico y Aique. Porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores. Admisión 2018. Mira, partimos el año con pocos auspicios. Eso quiere decir que tenemos más contenido. De muertos. De muertos. Cadáveres. Personas descansando en paz. Claro, una persona artista, por ejemplo. No, sí está buena la idea. 18 con 24. Volvemos en breve. Los leemos en el arroba 40 Chile oficial con el hashtag. Tío. Eso salió pésimo para variar. Para no perder la costumbre, muchachos. Estamos en el programa. 6 de la tarde con 31. 31 minutos, estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Primer día hábil del año. Oye, después de cualquier caca que uno se manda, como en estas fechas, siempre viene el... Oye, partimos bien el año, güey. Siempre. Siempre. Ahora partimos bien el año. Oye, a propósito de muerte, descubrieron tres especies de arañas letales. Nuevas. Casi me caí. En Chile. La del trigo, que esa nunca llega acá. La del rincón, que siempre están ocultas. Si uno las molesta, salen. Aparecen. Sí, pero siempre están... No, pero las zonas de humedad, por ejemplo, se ven. O sea, no están ocultas. Cuando hay humedad, a veces están en la ducha. Sí. Yo vi un video. Las cortinas de la ducha. Yo vi un video de un loco que pilló una araña de rincón a través de la bandereta de su casa, que era casi del porte de la mano de rincón. Amigo, era mutante. Era avatar. Sí, pues. Tres nuevos tipos de arañas venenosas chilenas que podrían llegar a ser igual de letales que las de rincón, fueron identificadas por un grupo de investigadores nacionales y brasileños en lugares no habitados y sectores de la costa norte. Una, por ejemplo, una de las especies es la Loxoceles payala. Payala como el nombre científico. ¿Como pachala? Claro, claro, pero el nombre... ¿Cómo se llama lo...? ¿Pachala? No, no, no. En quechua es chapala pachala. La araña es chapala pachala. ¿Qué coloquial? ¿Cómo? ¿Qué coloquial el nombre? No, científico. Científico, pero en lengua quechua. Chapala pachala. Claro, una araña que habita en el norte. Chapala pachala es quechua. Quizás no lo estoy pronunciando bien, no soy experto, pero una especie que es la especie de chapala pachala. Es como el quechua, pero más antiguo. Carlos, ¿podemos llamar a un quechua? A un quechua. A un quechua. A un ex... Llámate un quechua. Turnio, ojalá. Y le preguntamos... Turnio. Y le preguntamos, no, si hay quechua en el norte. Sí, pero un turnio creo yo. ¿Por qué turnio? Me gusta la gente turnia. Bueno, búscate un quechua turnio que nos quiera hablar. La Loxocelef diaguita, que es la otra especie, también se conoce como la chipamocli. ¿Eso en qué es diaguita? La araña chipamocli. ¿Cómo? La araña chipamocli debe ser diaguita. Esta, por ejemplo, es un extraño ejemplar que antes de picarte te pega un guate. Es una araña que te pega un guate. Oye, la araña, man. ¿Es verdad lo que estás diciendo? Sí, por fin, no sé si lo leí. O sea, te va a picar y te pega un guate. ¿A dónde? La chipamocli de ayuita es una araña que antes de picar pega un guate, como un aviso. Y después te pica. ¿Tiene una personalidad? ¿Cómo? ¿Tiene una personalidad la araña? ¿Y se toca la guata? Claro, como una forma de... ¿Y se levanta la piel de la guata? ¿Se levanta la... Como una araña que se levanta la piel de la guata y se ven las cicatrices. Claro, y empieza... Y se hace cariño en la guata, así cuando está... Se tajea, se tajea antes de... Muestra, muestra tajo, picadura, digamos de... Para medirme, alguna... Claro. Puta, ¿a dónde vamos a llegar? Es una de las... Claro, y hay una tercera araña también. Carlos, y comate un dieguita o un quecho a pasar, si esto es verdad. Y turnios. Y al bichólogo, porque a lo mejor está mintiendo. ¿Y la tercera? La tercera es una... O sea, son tres más a parte de la araña del rincón que es la más venenosa... La del rincón, la del trigo, la del chipamocli y la... La flyton kumakurus, del sur. Flyton kumakurus. Del sur, que si bien fue encontrada en el norte, se le denomina del sur. Oye, me parece que era un mito esa araña. ¿Y cómo es esa araña? Es brígida. O sea, en cuanto a ser humano no hay mayores detalles, pero por lo menos, a su presa, la inmoviliza con una tela de araña similar a la lusa. Entonces como que la envuelven a lusa y la humilla antes de inyectarle su veneno. Como una detención ciudadana. Exactamente. Oye, yo pensé que era un mito, porque hay una historia de eso, que esa araña casó un zorro, y en un árbol con la... con esa tela que parece a lusa. ¿Esa era una fábula esa? ¿Esa? No, pues... ¡Señor Jesús! ¿Esa? ¿Esa? Una fábula de sopo. La más peligrosa de todas sería la chipamokis, que es la que pega el guate antes de picar. ¿Esto tú lo averiguaste estos días de feriado? Hoy día, me levanté, vi las noticias, vi un poco de diario, New York Times, y listo, saqué la información que se necesitaba. Oye, excelente, muchas gracias, Edo, por la información. Sí. Cuando quieras más información de la fauna de este país, ahí estoy yo. ¿Alguna... algún consejo para cuidarse? Flor y fauna, por Eduardo Carrasco. ¿Algún consejo para la gente que se... quiera proteger de esta... Ojalá a la araña de Chipamokli no provocarla. No acercarse. No mirarla. No mirarla feo. Ellas detectan de alguna manera cuando una las mira feo. ¿Cruzar la calle? ¿Ah? Cruzar. Si tú ves una araña, por ejemplo, en una vereda, mejor... Pero no un poco clásico. Que crucen la calle. No, estamos hablando de animales, amigo. Por eso... No corren los mismos patrones morales. No es mejor... No es mejor en vez de mirarla feo... Estúpido. Pegarle un zapatazo. Pegarle un zapatazo nomás. No, porque es una especie nueva que hay que estudiar, de la cual pueden surgir quizás algunos remedios. Me dio clasico un poco. Es cierto que la forma de identificarla es porque tiene las cejas delineadas, y al lado rapado, a los lados... Una de las arañas no tiene cejas y ella misma se va raspando lo que se denomina frente de la araña. Pero no sería mejor reinsertarlas en un terrarium. Pero para eso hay que estudiarla. No, para eso hay que estudiarla. No hay que matarla. Donde prendieran un oficio, polen, por ejemplo, donde prendieran... O las mismas telas de arañas... Yo creo que... Me gusta lo que estás diciendo. Podrían ayudar así a las abejas que están en franca extinción. O a servilleteras. No cambian, esas arañas no cambian. A servilleteras o guitarras. A servilletas. Sí, pues. Que se reinserten en un terrarium. Sí, que hagan algún mueble de mimbre. Es que siempre recaen. Lo que estoy en contra es el insectario. Porque ahí significa que ya... A mí me da pena cuando veo mariposas que están... Sí, están bonitas y están incertas. Pero ya está. Está un poco en desobuso el insectario. ¿Quién tiene un insectario? ¿Tu mamá? A potos pelados. A potos pelados con la araña caminando en el cachete. El mamá recibió muchos premios de la Municipalidad de Coronel porque un sectario... Señor, su mamá disfrutó cuando la araña le camina por el cachete. Señor, su mamá hace maravarismo con la araña en los cachetes. Señor, su mamá gusta de los insectos. Oye, vamos al Twitter. Ya. Vamos a ver música de Twitter. El Twitter es... Sigue siendo lo mismo del año pasado. El mismo. Arroba 40 Chile Oficial. Exactamente. El hashtag también es el mismo. Pablo Lorreta dice... Esa araña chivamocli te tira un pollo también. Seco. Como un pollo, como un escupo, pero de tela de araña. También ha leído y ha estudiado. Gabriel Lago dice... No hables de araña, por favor. Emanuel dice... Como Marcelo Sala celebrando un gol, se podría poner algún cadáver. En una forma más compleja, sí. ¿Cómo? Ah, como la posición del tema de mamá. Claro, lo que pasa es que la gente está confundiendo porque yo entiendo que está el bodis, pero el bodis, el propósito del bodis es mostrar a las personas cómo funciona el cuerpo humano, la musculatura, los huesos, los tendones y todo eso. El museo que ocurrió a nosotros es de la persona vestida. No, esto sería como un... Rellena, como si fueran peluches, paja. No, no, un material ese. Daniela Rodríguez dice... Le parecerá freak, pero cuando van diciendo las características de las arañas me las estoy imaginando y gracias a mi aracnofobia no es muy agradable, ya que pasa a ser tétrico. Sí. Le afecta esta conversación a ciertos vaguales. Mire que mire lo que tiene en el hombro en este momento. ¿Qué tiene en el hombro? ¿Qué tiene en el hombro Daniela Rodríguez? Uy, mire lo que te está... Uy, se está subiendo. Se está subiendo. Se está subiendo varias por el muslo. A mí una vez Oscar me puso su paquetín en el hombro. A mí igual me hacía eso. ¿Por qué recordamos a Oscar? ¿Por el hombro? Sí. Oye, hoy le queremos mandar un saludo grande a nuestro amigo Oscarito. Oscar Álvarez, colega, que hoy día no vino a trabajar en la mañana porque estaba con churrete. Andrés dice, por no dejar el teléfono cargado... Le ponía el paquete en el hombro. Sí. Y a mí me acusan de degenerado cuando nunca le he puesto los genitales en la cara. A ninguno de ustedes. Mira, no es necesario hacer eso para ser un degenerado. Nunca le he puesto los genitales. Porque no tiene otra actitud. ¿Qué actitud es? Ya, pero no, pero al mismo tiempo, por favor. Que me acordé con los... Avancemos la araña. Que me acordé con lo de Oscar. Por no dejar el teléfono cargando anoche, ahora no puedo escuchar el Pongámonos Serios. Dice Andrés. Saludos, Andrés. Seba Vergara dice, mi objetivo para este 2018 es volarme como chancho. Pero ese es la buena persona. O sea, pero... O sea, ponemos un poco más arriba. Eso es autodestruirse. Ajá. Esa persona está evitando vivir. Y recuerden que las metas las estamos recibiendo en el WhatsApp. más cinco seis nueve cinco ocho siete nueve dos ocho seis cinco. ¿Estamos con...? ¿Tenemos metas? Tenemos. Por ejemplo, no estar tanto en redes sociales. Manda tu WhatsApp. Para, 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 para. Tienen tiempo mejor, amigo. Todo bien para los emprendedores. Lo que venga. Chao, cabros. Chao, Nico Toro. Abrazo, amigo. Ex compañerito. Hola, feliz año para los tres. Espero que este año que viene nos sigan haciendo reír tanto como han sido estos años. Les quería contar mi principal objetivo para el 2018. Es terminar con el consumismo, con mi consumismo. Esa es una enfermedad. Es como una adicción. Y te trae puras cosas negativas. Principalmente las deudas. A veces problemas familiares y todo eso. Entonces para mí, mi objetivo para este año es aprender a vivir con lo que tengo, con lo que puedo tener a través de mi trabajo, mi carrera, lo que hago. Y si no lo tengo, no lo puedo tener de inmediato, esperar. Y olvidarme las que existen, las tarjetas de crédito. Oye, esto no es una consulta del psicólogo. El rayeo y todo eso. Porque hace muy mal. Y yo sé que no soy la única en este mundo. El primer paso es aceptarlo. Y después hay que hacerlo. Yo tengo fe en mí y sé que lo voy a lograr. Oye, buen mensaje. Oye, le complica a Angebi. Es un problema. Pero sí, pero eso no es el problema de fondo. El consumismo llega a un punto en donde ya tú te sientes realmente una mierda de persona. Una víctima, una víctima. Pero eso no es el problema de fondo. No es el problema de fondo. Es el problema que ella le evade. Es la poca capacidad de síntesis. Debería ser un poco más sucinta en lo venidero. Algo pasa ahí en lo personal. Habría que investigar un poquito más. Abandono, abandono. Yo me quiero comprar mi G con mi rajo ahora que salió Piñera, mi presidente. Oye, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese llamado? La niña que había llamado. Todo ese llamado. Esta es una parodia, ese independiente. Se ha llamado. Una parodia, ese llamado real. Espero que este año sea mejor para todos, en especial a ustedes. Y bueno, en lo personal, que me viene en la U. Y encontrar pega luego. Ya llevo de noviembre buscando pega. Y nada, nada. Se nota una voz mustia. Bueno, que están ustedes para animar todas las tardes. Saludos de Coronel. Coronel. Saludos a Coronel. Una mamá llamada. Este año es ver un show de Abello o de Edo Carave. Yo sé que viene Felipe, ahora el 5 a Punta Arenas. Pero yo pensé que era el 6. Y dejé todas mis ocupaciones para el día del show. Bueno, no lo voy a perder. Un saludo. Esa es mi meta. Saludos. Feliz año. Una meta tan alcanzable. Ultrancansable. Último. Buenas, compadre. Saludos, cabros. Feliz de nuevo a todos. Y acá mi meta de este año era ver al maestro Caroca a Copiabó acá el viernes. Así que un saludo y te esperamos aquí con los brazos abiertos siempre para ser bien recibido en la tercera región, maestro. Gracias. Cosa más linda. Continúa Pongámonos Serios Edición Summer 40 A las veintitrés horas Cacaranta. Damone y las regiones, sí. ¿Ah? Damone y las regiones. Seis de la tarde con cuarenta y tres. Esto es Tuning One Pilots. Continúa Pongámonos Serios Edición Summer 40 Seguimos en Pongámonos Serios comenzando este dos mil dieciocho dieciocho con cuarenta y seis minutos. Tenemos un programazo. Han sido cuarenta y seis minutos de de lujo. De lujo. Bonito, 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 bonito. Y mantengamos los muchachos para que... No, mantengamos este ritmo bueno hasta fin de año. Sí, me asusté. ¿Por qué? ¿Por mi pasión? Pero mira. A la hora de comunicar. Oye, tenemos una noticia muy importante para toda la gente que le gusta la música urbana, que le gustan... Hip Hop. El Hip Hop, la música urbana, las batallas y todo eso. Tenemos una misión acá en el Pongámonos Serios. Amigo Edo Caroy, ¡vamos! Así es. Bueno, la radio Los Cuarenta y el Pongámonos Serios se han hecho con la franquicia de la Batalla de los Gallos Green Bull dos mil dieciocho. Así es. Que tiene una particularidad que es inclusiva, es la Batalla de los Gallos para Sordos Mudos, que va a ser, digamos, con lenguaje de señas. Así es. Y vamos a estar transmitiendo las distintas batallas que se van dando. De hecho, hay una que está por comenzar. Así que, ¡parte ahora! ¡Batalla de los Gallos para Sordos Mudos! Oye, este es un evento que va a aparecer... ¿Viene el representante de la Pintana? Va a aparecer en la próxima Teletón dos mil dieciocho esto. Ahí en el Estadio Nacional se van a mandar su freestyle. Él es el representante de la Pintana. Viene el representante de la Pintana, el Loco del Barrio. ¡Gande Loco del Barrio! Que va a estar haciendo unas rimas en lenguaje de señas. Un aplauso para Loco del Barrio. Loco del Barrio no puede saludar porque es sordomugo. ¿Se entiende? Lo acompaña el MC Ice Kuma. El Loco del Barrio hoy se enfrenta directamente desde Lo Hermida Killer Tracia que va a estar... ¡Killer Tracia en la casa! ¡Killer Tracia en la casa! En Loco del Barrio en la batalla de los gallos para sordomugos. ¡Comienza! ¿Qué comienza? ¿El Loco del Barrio comienza? Vamos a tirar a Loco del Barrio de ahora ya. ¿Cuántos segundos les damos a dar? Les damos... ¿20 segundos? 15, 20 segundos dependiendo de cómo se manejen. Recordemos que esto no es en el estudio estamos en una transmisión en directo desde el polideportivo Julio Martínez Prado. Ya, estamos. Estoy lo correcto. Así es. ¿Ese es el nombre? Sí. Así es. Adelante está el mismo micrófono estamos. Aquí va parte el Loco del Barrio en la batalla de los gallos para sordomugos. ¡Desde ahora ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Ok, con el otro Ok, con el otro ¿Qué pasó? Ahí lo probamos. ¡Oh! ¡Vrigilo! ¡Vrigilo! ¡Ahí se la mandó! Se la mandó se la mandó se la mandó ¡Vrigilo! ¡Vrigilo! ¿Qué tal? El Loco del Barrio toca la respuesta del señor de la Hermida Killer Track en el escenario para responder al Loco del Barrio. Estamos listos Killer Track a hacer sí Ok, estamos desde ahora ya en 20 segundos 1, 2, 3 ¡Se fue! ¡Oh! ¡Ahí se enrope! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien enredado el principio! ¡Oh! ¿Qué tenemos? ¡Oh! 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 Oye, se pasó cabros, vamos con desempate una... Una y una ¿Qué va a decir? Una y una 10 segundos Una rima cada uno Ok ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Oye, qué rapidez las manos hacen las señas pero muy rápido de verdad ¿Qué quiere decir algo? No No se puede Bueno, ahí les vamos a tratar de explicar Otra cosa que les quería comentar Está viendo plata Era que ya partió si partió primero el Loco del Barrio Sí, ahora parte Killer Track Ahora debería partir Killer Track con su Freestyle Vamos Killer Track preparado, listo Ah, mira, está haciendo una elongación ahí la Track Uno Dos Tres Killer Track Vamos Un rima de Un poquito al debe Ahí está Un poquito al debe ¡Oh! ¡Bien! Grande Killer Track ¡Gan, ya! La salvó, pero No anduvo tan bien Tú decías que al final la salvó Al final salvó, pero no anduvo tan bien Espérate Ahora viene el turno del Loco del Barrio Última oportunidad Loco del Barrio Última oportunidad para Loco del Barrio que se acerca a Killer Track No, no, no Sin contacto físico Sin contacto físico Tranquilo, tranquilo No, chicos, no se ven en esa Chicos, no se ven en esa Chicos, no se ven en esa A ver, espera, espera No, no, no Sin contacto Es palabruguesa Ahí va Parte Loco del Barrio ¡Oh! ¡Genio! ¡Maestro! ¡Maestro Loco del Barrio! ¡La cagó esto! ¡No! Oye, chico Claudio no existe al lado ¡Oye, tremendo! ¡Qué teorema! ¡Qué arcano! ¡Qué pasó! ¡Qué es el Loco del Barrio! Bueno, tenemos que definirnos ahora como programa Estamos bien Oye, los cabros quedaron conformes, muchachos con su presentación Oye, Danilo Tapia dice Oye, pero sin garabatos Loco del Barrio En Twitter Tranquilo La gente también entendió Participando con nosotros Pongámonos serios Pongámonos serios Ya pues Entonces vamos con nuestro ¿Deliramos? Estamos Listo Yo creo que Loco del Barrio al final se lució Yo creo que Loco del Barrio pasaría Mi voto es para Loco del Barrio ¿Es feliz de ello? No, Loco del Barrio Es que al final la cago Sí, Loco del Barrio Muy bueno Lo damos como finalista entonces Loco del Barrio De esta semana Finalista esta semana ¡Bravo! Loco del Barrio Representando a La Pintana Saluda a todos los amigos de La Pintana Tremendo representante Se quiere mandar los últimos 10 segundos Vamos Loco del Barrio Se quiere mandar sus últimos 10 segundos ¿Desde ahora estamos listos? Ok Un Dos Tres ¡Vice! Ah, me voy a desacordar la familia ¡Vueve! 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 Bonita rima Bonita rima en doble tempo Hablando de la familia Año Nuevo Oye voten ahí pues muchachos Vamos a tener toda la info y vamos a subir la batalla de Grimble Acá en Pongámonos Serios Ya Excelente Batalla de los Gallos para Sordomodo Buenísimo Ya, buenísimo Oye si vamos al primer llamadito del año Primer llamadito del año ¡Aló! ¡Locutos! ¡Tucutus! ¡Aló! ¡Tucuscus! ¡Tucuscus! ¡Tucucu! ¡Aló! ¡Tucucu! 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 Un tucutú saludable ¡Tucuscus! ¡Tucus! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, amigo mío! ¿Qué tal la gente? ¡Hola! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¿Cómo? ¿Cómo está, Juanito? ¡Juan! ¡Feliz año, Juanito! ¡Se me cortó, Juan! ¡Chiramos! ¡Vamos con otro! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Salud! ¡Hola, hola! ¡Hola, amigo mío! ¿Cómo está? ¡Dúquene! ¡Falto, trío de hueones! ¡No! ¡Tucutus! Amigo, por favor, disminuyamos el calibre de los garabatos. ¿Cómo está, amigo mío? Pero se vamos a partir así. ¿Qué amo? ¿Qué le hemos... ¿Qué le hemos... Perdón? ¡Feliz año, pues! ¡Oye! ¡Feliz año! ¡Feliz año con ustedes! ¡Que sea un año... ¡Que sea un año... ¡Un año la raja en todo sentido, amigo mío! ¡Que lo pases muy bien! ¡Que lo pases muy bien! ¡Sí! ¡Lo amo! Oye, yo encuentro que se la escucha cortado, amigo. A ver, espérense. Por favor, no me corten, que me cortó más que la escucha. Pero tanto garabato. Amigo, lo vamos a tener que cortar porque esto sale para todo Chile en horario de once. Y, amigo, vamos a hacer una cosa. Un compromiso. Un garabato no... Se pasa en uno más y estamos. Perdón, nunca más. Ya, excelente. ¿Nombre? Este será. Mauricio. ¿De dónde lo llamo, amigo Mauro? Miña del Mar. ¿Y qué tal estuvo la celebración del año nuevo en Miña del Mar? Eh, digna. Todo se reduce a digna. Ya, qué bueno. ¿Y qué metas para este dos mil dieciocho? Eh... Sí. En diciembre sorté la muerte. ¿Sorteaste la muerte? Sí. En un bingo. En un tema médico que me tuvo en la UCI la mitad de diciembre. Soy doble. Reviví, me salvé. ¿Pero qué tuviste? ¿Qué pasó? Cuente, cuente. ¿Detalles? Tuve una falla, una falla hepática. Ah. Me cagó el hígado. Ah. Con razón tuviste un año nuevo digno, porque cuando se tenía el hígado cagado. Pero es... Esos son detalles, es de la otra parte. ¿Y estuvo a punto de irse, Cortina? Sí, sí. No, el foco es que las metas para este año cambiaron drásticamente. Ahora son sencillamente... Otra prioridad. Vivir. No tanta pega y ser feliz. Nada más. ¿Y cómo piensas hacer eso, por ejemplo? Ya analizaste un poco tu vida hasta este minuto y cómo la pretendes desarrollar en el futuro? Sí, sí, parte por darme... Primero, darme un poco más de tiempo a mí. Yo trabajaba hasta en la casa, trabajaba... Salía mi pega, sigo trabajando en el autotrabajo, no. Así que ya no. O sea, darle prioridad, estar con los seres queridos... Pega, familia, hijos... No, eso. El resto que sabía... Perdón, el resto que sabía... Oiga, buenísimo, entonces esperamos que le vaya muy bien este próximo año. O sea, este año. Ya, muchas gracias. Chao, bebé. Muchas gracias. Feliz año, dos felices. Te queremos, el secreto. Muchas gracias. Feliz año, Patten. Chao, Patten. Primer llamado más. Fete. Oye, nos vamos a una pausa comercial. ¿No tengo la culpa yo de eso? No, amigo, por supuesto que no. No, ya son responsabilidad nuestra también. Oye, saludamos a nuestros auspiciadores. Oye, hay gente que no está de acuerdo con el veredicto de la batalla de los gallos para sordos mudos. Bueno, acá. Hay gente que da como ganadora a Killer Tracker, no al loco del barrio. Yo creo que, ¿y qué vamos a hacer ahí al respecto? Es que Killer Tracker... ¿Puede pasar un rapo y chávez? Es que tiro las manos Killer Tracker, yo creo que eso fue lo acepto. Yo creo que ahí, claro. Es el contacto físico. Está pegando. Elige el esfuerzo de levantar a un país cuando más lo necesita. Elige proteger y cuidar a los chilenos de norte a sur. Elige Servicio Militar. Más información en www.servicomilitar.cl Estoy herido, amigo, compañero. Más información en www.servicomilitar.cl Este verano, Cratch apaña en todas y te invita a ti y a unos amigos a aprenderse con Wisin. Piso 21, Noche de Brujas, Guachupé y la Combo Tortuga. Cratch Power Music. Este 27 de enero en la pista atlética del Estadio Nacional, consigue tus entradas a un precio realmente increíble en Cratch.cl. Porque de este Cratch Power Music, ni uno queda afuera. Excelente, nos vamos a una pausa comercial. El Twitter, arroba 40 Chile Oficial y el hashtag Pongámonos Serios. Continúa Pongámonos Serios, edición Summer 40. Oye, lamentable lo que ocurrió en Ucrania. Una persona, se suicidó una persona, se lanzó... Ya es lamentable eso. Ya es lamentable, pero espérate, cayó sobre una guagua. Cayó sobre un bebé. Murieron las dos personas, obviamente. Me hacía la mala cueva. Había un niño jugando ahí, un bebé. Tenía... Dios sabe por qué hacer las cosas. Un año y un par de meses. ¿A qué está? ¿Qué opinión te merece, amigo? Como decía Fidel Castro. Nadie se muere antes de lo debido. Así de cierto. Un poco indolente lo que acabas de decir. Ojalá esa mamá ucraniana nos esté escuchando. Estoy visitándote nomás. ¿Qué te cuesta ser un poco más empático? Fidel Castro. Murió una guagua, amigo, una guagua, un bebé. Sí, hombre. Pero a lo mejor era el destino. Era el destino. No es ser frío, pero simplemente cito las palabras del comandante Fidel Castro que cuando le preguntaban, ¿no tienen miedo de que lo maten? Bueno, decía él. No sé en qué momento te pusiste a citar indolente con la gente. No soy indolente. Y con un bebé. Una guaguita. Simplemente digo que... Bueno, es así en la vida nomás. Digo, Felipe. ¿Qué? Agú. Así en la vida. Así en la vida. Obviamente me da pena y yo soy un defensor de la vida. A mí me da pena. Lo sigo siempre. Agú. Pero la muerte llega cuando llega nomás. Desde que estamos caros que de esta no salimos vivos. Siempre digo yo eso. Con respecto a la muerte. Para mí es un paso. Y los que somos creyentes sabemos que hay algo mejor que nos espera. Por supuesto que sí. Los que no lo son. Yo tan feña. Pero ¿quién te dice que tienes miedo e incertidumbre? Oye, tenemos más audios en el WhatsApp. Las metas para este 2018. Las metas de los vaguales. Lamentamos. Las metas de los auditores. Oye, queremos decir que lamentamos la polémica que se está generando en Twitter. Arroba 40 Chile Oficial y el hashtag Pongámonos Serios porque no están conformes con la decisión de nosotros. El jurado de nuestra batalla de los gallos sordomusos que no le gustó que ganara Loco del Barrio. No, y algunas personas que no les agradó que hiciéramos la sección. Lo consideraron discriminatorio. ¿Cómo va a ser discriminatorio? Al revés. Inclusivo, pues, amigo. ¿Cuál tema te pusiste DJ Loco del Barrio? El Loco del Barrio. Mañana hay marcha por el robo a Killer Tracca a ver si la mala presentación del Loco del Barrio dice el Seba. Oye, todos de parte de Killer Tracca. Lo que pasa es que Killer Tracca se fue haciendo atado. Entonces también no hay que avalar esas actitudes. Es que de repente nosotros somos muy ignorantes y nos cachamos que Killer Tracca tiene su fanaticada. Claro, quizás no marcamos los códigos de este... Pero se fue haciendo escándalo. De este gremio. Con su amigo. Sí. Ice Cuma. ¿Eres sospechoso ese baile? ¿Qué dice el audio? ¿Qué, vamos al WhatsApp ahora? Más 569-587-92865. Manda tu WhatsApp. Sí, sí. Hola, cabros. Saludos desde Puerto Montt. Saludos. Bueno, mi meta para este año es poder por fin pasar matemáticas. Llevo cuatro semestres, está tratando de pasar la porquería y no hay caso. ¿Cómo tan bruto? Bueno, si no puedo seguir estudiando por culpa de mi brutalidad, tendré que dedicarme al estándar, ¿no? Chao, cabros. Mira, nos trató de ir... Como delimitados. De poco capaces. De poco capaces. Limitados en las áreas, en la aritmética. Pero sabemos sumar. Metría. Claro, como que la alternativa... Bueno, mi meta es no cortarme más, porque he tenido problemas con mi familia y amigos por esto. Nunca les gustó mi corte de pelo. Mira, su one-liner se mandó ahí. Hector Romero, ¿eres tú? Hector Romero. Harto humor. Los propósitos de este año es ir a conocerlos a la radio y llevarles unos pastelitos. Eso. Bye. Bye. Qué coqueta. Pastelitos. Unos pastelitos. Tu bizcochito. Con crema. Ay, feña. Tu bizcochito con crema. No sé cuando dice, soy tu bizcochito, no es como que una rayita, como un corpóreo de rayita. Es como algo rico. Tu bizcochito, tu bizcochito para comerte, rico. Tu bizcochino. Ya, cabros, entonces vamos al teléfono. 2-2-3-8-1-20-50. El Pongámonos Serios abre las líneas para que se comuniquen con nosotros. Y ahí nos cuentan. Hoy, un día como hoy, pero de hace 10 años, falleció Julio Martínez Prádanos. Periodista. ¿No era Prado? No era periodista. Prádanos. No era periodista. Ah, Prádanos. Dije Julio Martínez Prado. Prádanos. No era periodista. No era periodista. Fue periodista. No fue. Y el año 2005 recibió el premio nacional de periodismo. Pero como no era periodista, no tenía título de periodista. Sí tenía, pero fue un título honorífico. Porque cuando él comenzó no existía la carrera de periodismo. Un punto es que no estudió. Pero ¿por qué te ensañas con una persona que ya no está hace 10 años? Que no se puede defender. Y su hijo enfermo. Y su hijo que igual es. Es igual. Ya. ¡Aló! 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 Por favor, comuníquese. Oye, bueno, falló el llamado. Oye, algo interesante que está ocurriendo en las costas de nuestro país es la presencia de medusas. Ojo ahí, cuidado. Medusas. Te pica una medusa. ¿Te da la corriente? Yo creo... Hay una especie que sí. ¿Esa es la que da la corriente? No, tú estás confundiendo. Con la anguila. Con la anguila. No, pero es que la medusa creo que algo hace. Te muerde. Te pica. Parece que es una... No, no te muerde. Te chupa. Es una picadura. Te muerde. Te chupa. Bueno, el tema es que hay una... Te muerde y te chupa después. Una pyme. Una pyme que, gracias al financiamiento Corfo, un capital y también un cercotec, está ayudando a cientos de chilenos en la costa, que es una empresa, digamos, como de primer auxilio, básicamente, que se dedica a orinar a la gente que ha sido picada por una medusa. ¿Por qué orinar? Porque la orina... ¿La orina qué? ¿Estás hablando por la tontera, hombre? Este año... La orina sirve... La orina sirve. La orina sirve para la picadora de la medusa. Por supuesto, por la desinflama. La orina, la orina del pichí. Sí, pues, desinflama. Entonces, hay como un team, digamos, en alguna zona, que es una pyme, y ellos se dedican a mear a la gente, básicamente, que ha sido picada por una medusa, obviamente. ¿Y es que hay porque ellos andan tomando agua, ¿tú los ves en la playa? Ah, pero esa orina de alguien que toma harta agua es una orina como... Es más blanquita, claro. Pero esa orina igual está. 990 pesos es el costo de la mea. La orina, que vulgarmente se denomina mea, también se puede echar la rubia, echar la rubia también. La mía también. Salvarte la vida por 990 pesos por... Medusa... Parado, po, guacho, parado. La orina que no es buena es la de una persona que está con fiebre. Sí. Cuando yo he estado con fiebre y veo mi orina es color naranjo. Color naranjo. Color cerveza. Sí, pues esta gente, si bien está tomando agua, también come otro tipo de cosas, como pimentón, como espárragos, que, digamos, van aumentando el pH. Esta pima... ¿Por qué no la tienen en botella, mejor? No, no es lo mismo, tiene que ser directo. De la fuente. Tiene que ser de la fuente. Fresca. Orina fresca. Sí. Y ellos andan con todos los implementos. Hagan un biombo para que la meda no sea, digamos, vista por toda la gente que está en la playa. Ponen un biombo a la persona y la meda va. Oye, perdón la pregunta, puede ser una tontera, pero ¿son como promotores? Es un team, claro, exactamente, un team. O sea, son jóvenes guapos... No necesariamente, no necesariamente. ¿Tiene nombre el team? Team Medusa Spa. Buena. Y hay uno... Están buscando, digamos, gente, hay un casting en el Metro Pedro Guirre Cerda. Mañana el miércoles a las 10 a.m. Con la gente que quiere pertenecer a esta pima. Bueno, ¿qué se busca? ¿Están retirados? Ahí se busca el... ¿PH de la orina o que orine harto? PH de la orina requerido entre 6 y 7. Ese es el PH requerido. ¿Y con un chorrito de cuánto? No, tienes una descarga. Se denomina, en esta jerga, una descarga. ¿Cómo es tu... Tu pipí. No, pero la fuerza, ¿con harta fuerza? Ah, harta. Estamos hablando de una pistola... ¿Te le hice la taza? ¿Te le hice la taza? ¿Te le hice la taza acá? ¿La mía? No. Bien. No, la millón mía, no. Muy poca fuerza. Tienes problemas. No se puede hacer problemas de la próstata. Muy poca fuerza. Y como una gotita. Pero un chorro menor. Muy menor. Y muy lento. Pero haces ejercicios para retar el nuez mí. Y como purulento. Entonces sería como una... Como una gota, como un gotario. Como un regadío rural. Como un gotario. Como cuando una llave queda mal cerrada. Claro. Así. O sea, que anda ahí... Quizás algo está obstruyendo ahí el paso de la orina. O efectivamente no tienes fuerza para... Así me sé. ¿Algún especialista? Lacio, lacio. Bombero, tú que eres bombero y sabes... Podríamos tener la sección por contra del bombero este año de vuelta. Y muy lacio. Muy lacio y con una gota. Mira, Sebastián Beire dice que... Lo tóxico del contacto de una medusa con la piel es comparada a una quemadura tipo 2. La orina es un alivio clásico aprobado por la Organización Mundial de la Salud. No estamos aquí ante una cosa novina, una vagatela. No. Estamos hablando de algo en serio. Y qué bueno que esa empresa se haya ganado un sercotec. Pero, Eduardo... ¿Tú dejarías que te orinara alguien? O sea, si es para salvar mi vida. Sí, estamos hablando de primero abusivos. Estamos hablando de placer acá. Eso es otro tema. Pero no creo que sea algo tan frecuente que tenga que haber un team de personas meando. Eso no lo perdona. Yo te confío... Amigo, hay muchas medusas. Pero no es un team que iban a estar todos meándote al mismo... Es una empresa que tiene distintos teams en distintas playas. Donde hay más presencia de medusas. Una persona te echa la corte encima, nada más. No todos. ¿Y cómo hay un medicamento? Claro, no es una meda en masa, amigo. Es una persona y tú eliges. Tú puedes elegir la persona que te echa. Más o un gangbang de orina. ¿Por qué se está haciendo en el metro, en el baño del metro? No, eso solamente... De la irreserva. Eso solamente es donde se está eligiendo la gente. No, sé que esta noticia no... A mí me han orinado encima. Ahí se está eligiendo la gente. ¿Sí? Ah, pero cuando estáis en... Sí, es lo mismo. En el pololeo. Sí, pero es lo mismo. Supísimo. Ah, pero en el pololeo y en la ducha. ¿Sabes qué? Yo no encuentro una pega de lo más digna que hay. Y me alegro que gente se esté preocupando de esto. Siempre es bueno tener emprendedores en Chile. Están hablando puras tonterías. ¡Aló! 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 ¿Cómo están, chiquillos? Hola, feliz año, oye. Muy feliz año para ustedes. Espero que... Lo mejor. Para todos sea un excelente 2018. Igualmente. Muchas agradecidos. ¿Con quién tenemos el agrado de compartir este llamado? Con Natalia. Natalia. ¿De dónde, Natalia? Sí, de Santiago. Estoy llamando ahora del trabajo. Ya. Trabajo en la Reina de Aperovía en Providencia. ¿Y a qué te dedicas, Natalia? Yo soy cocinera y ahora trabajo en una chocolatería. Perfecto. Ah, qué rico. Pastelera. ¡Rico! Sí. ¿Están bacantajas en la cocina? Estamos terminando ya la jornada, juntos a salir. ¿Dónde estáis trabajando? Mandémosle un saludo ahí al local, pues pasemos el dato para que les vayan a probar los chocolates. Los chocolates. Ya, pues. Se llama Chocolatería Bruxelles, que va en Príncipe de Gales, en La Reina. Ah, yo estaba ahí. Sanal, chocolate muy rico, bombones de po. ¿Cuánto? Ah, para gente jayzi. Jay. ¡Claro! ¡Jayzi! ¡Jayzi! Para gente pirula. Para gente pitú. No se queden desde la radio. Oye, querida, cuéntanos su stock con chocolate blanco. El stock con chocolate blanco y unas moneditas con frutos secos, bombones rellenos de maracuyá. Oye, ¿y cuál es el porcentaje de cacao del chocolate que ustedes usan? Desde, bueno, chocolate de leche, 46, hasta 85, que hay unas barras de chocolate de leche. ¿Eso está aprobado por la OMS? Todo aprobado, todos los papeles al día. Está todo correcto. Me gustó. Oye, chiquillo. ¿Qué? Es la primera vez que llamó. Primer canto del 2018. Va para nuestra amiga cocinera. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades porque hay amor! Amiga, bienvenida al Pongámonos Serios. No te separes nunca más de nosotros. Muchas gracias. Me alegran todas las tardes. Pongo la radio en el trabajo, así que se me pasa volando el día. Y te digo, tú nos alegras a nosotros. Tú nos alegras a nosotros por alegrarte. Bombón. Al final todos nos alegramos. Bombón de chocolate. Es lo bonito, ¿no? Sí. Que todos estemos contentos. Oye, te queremos muchísimo, bebé. Así que... Muchas gracias. Lo mejor, lo mejor para ti, para este año, para los chocolates. Oye, bebé, pregunta, para este 2018, ¿cuáles son tus proyectos? Se está burlando del bebé que murió. ¿Ah? No. ¿Eso estaba siendo indolente? Un angelito. ¿Al bebé que le cayó el piano? No. No le cayó un piano igual, le cayó una persona. Ah. Le cayó un ucraniano. Un ucraniano, de verdad. Amiga, ¿sus deseos para este 2018? Estos deseos para los 2018, bueno, que todos los que conozco tengan buena salud, no tengan falta de lucas y que quizás irme de Chile a viajar y trabajar. ¿Dónde te quiere ir a trabajar en lo tuyo, en la cocina? Sí, sigo con la cocina, con mi pololo y quizás ver una visa de trabajo y vacaciones. En Canadá puede ser o si no, en Europa. Buenísimo. En Canadá se abriría. Te queremos mucho, que te vaya bonito. Saludos a ti. Muchas gracias, muchas cariñas. Chao, bendecito, bendecito. Mándanos chocolates. ¿Ya, po? ¿Se puede? Sí, sí, obvio. A mí me hacen descuento, así que ahí hay algo que haré. Ya, po. Tráete. Ya, buena. Pero en serio sí, que no quede... Sí, po, pero tengo que dejarlos antes, sí, porque yo trabajo todo el día, pues entonces que me los reciban y que llegue a sus manos. Ya, bacán. Amargo, por favor, para mí. Perfecto. Están los cabellos. También esta noticia me va a afectar. Te quiero, amiga, chao. Chao, te queremos mucho. Abrazos. Oye, te quedaste loco con la noticia del... Sí, bueno, es que imagínate, está tu hijo ahí jugando, tú te estás... La mujer, la madre se está despidiendo de su padre en Año Nuevo. Está en ADN Radio, pueden verlo. Y de repente miras para el lado y se le cae un hueón encima. 39 años tenía la persona. Y 21 meses tenía el niño, del cual te burlaste tú. No, no me burlé, pero mala suerte, pero... Será el destino. Y ante el destino no se puede hacer nada. Quédate en línea. ¿Tará de Dios? Que haya sido así, po. Sigo. Punto. ¿Tará de Dios? ¿Tará de Dios? ¿Aló? ¿Quién es tará de Dios? ¿Aló? ¿Quién es tará de Dios? ¿Qué es con ti? ¿Cómo estás, chiquillos? Bien. ¿Sabes que estamos bastante bien empezando el año? Bien arriba. Bien, bien, así es el ánimo. Feliz año también para ustedes. Feliz año, feliz año. Partiendo la llamada como corresponde. Sí. Espectacular, espectacular. ¿Puedes deleitar con tu nombre? Carlos, de Bulnes. Oiga, Carlitos, feliz año. Bulnes. Bulnes apareció después de tanto tiempo. ¿Tú eres Bulnes, el mítico Bulnes? El mítico Bulnes, maestro Caroca. Bulnes. Oye, está medio rehabilitado, Bulnes. De educación física. Sí, buena hora. Partiendo el 18 como corresponde. ¿Cambió el año en Bulnes? Sí. El loco Bulnes. El loco Bulnes. Todo el rato, me acuerdo, cuando estaba tanteando con los papelitos ahí. Sí. Para el evento. Yo una vez fui a actuar a un teatro y estaba el loco Bulnes en la galería con un cartel. En sillán. Cada vez que yo pedía luz de sala, levantaba el cartel y decía, ¿qué decía la hueá? Saludos. No, soy el hueón de Bulnes. Eso decía el cartel. Y al final igual lo saludé. ¿Tiene una persona joven? 22 años. 22 años. Un poco loco, pero bueno, ya el fanatismo por conocerlo ya lo conocí. Me saqué el pillo. Me sacó el pillo. Oye, amigo Bulnes, ¿cómo estuvo la celebración de la auditoría? Un poquito más allá. De verdad, a toda R, llegué a las 8 a la casa del otro día. 8 de la mañana y con esta hora ya, amigo, ¿llegó bien? No, derechito, paradito. Ah, ya. Pero bajo estupefacientes, gentileza, amigos. Ya. Pero lo importante es que llegó a la casa. Estupefacientes verdes. Llegó voladito. Lo importante, amigo, es que llegó vivo, ¿no? Como la guagua. No como la guagua. Pero amigo, ese tono. Tienes papás, tú. La guagua, no, como la guagua. La guagua, el guagua encima. Oye, amigo mío, ¿y usted tiene papás? ¿Hay alguien adulto responsable ahí en casa? No, tranquilo, si yo soy súper responsable, o sea, es como la fachada de Bulnes. O sea, yo, por ejemplo, si Juan, tenés que ponerte claro, o sea, ahí me dicen, bueno, hay que manejar. Yo cero trago. Muy bien. No, es un tipo que le gusta divertirse, ¿no? Llego a las 8 de la mañana, se divierte un poco. Llego una vez al año, ¿no? Un poco de cada vez. Pero excelente. No es siempre, sí, es verdad, está bien. Yo quería una consulta, voy a hacer el tiro, y son metas personales, más allá de la que ya han comentado. Mira qué buena pregunta, ninguna auditor había reparado en nosotros. Porque igual eso es importante, porque ya todos queremos leer, le decimos las metas a nosotros y por las de ustedes. Sí, pues a ver, Feña, ¿cómo andas tú de metas? Súper bien. Pero comparte una, comparte una con la gente, con nosotros. Libérate una meta. Este año, este año pretendo empezar a dedicarme a la música. De manera concreta. ¿Te acuerdas qué te conté? Sí, y me dio mucha alegría. ¿Ves? Que el año 2017, que el año 2017 sirvió para que Feña tomara un buen impulso a la producción musical. Y la decisión de finalmente ya dedicarme a la música. Así que espérenme muchachos este año porque va a sacar los meos tracks. Bonito, bonito. Aparte como robar canciones no le sirvió. No, robar canciones que también fue, eso es dedicarse a la música también, pero de manera ilícita. Pero de otra forma. Ahora hay que hacerlo de manera legal, usando la creatividad. Tú, Felipe. En términos personales, tener un hijo. Lo dije al comienzo. Pero adoptado. Si ya lo dijiste, di otra meta. Adoptado. Es que esa es mi gran, gran meta y sueño. Esa es mi gran sueño. Pero no puedes orinar y vas a tener un hijo. ¿Verdad? No, pero tengo que ver bien eso en términos médicos, porque ahora hacemos un chequeo primero. Eso es lo primero, sí es verdad. Lo primero es un chequeo completo, chequeo completo, y luego de eso, ponerme manos a la obra con tener un hijito, o hijita. ¿Y usted, maestro? Yo quiero descansar este año, esa es mi meta. Descansar, trabajar menos, que el 2017, 2016. ¿Continuar con el podcast o no, maestro? Sí, me quiero en dos podcasts. Y termino. Ah, súper. Pero descansar, más que nada, ya. Y el 2019 ya volver con más energía. ¿Y la tuya, pequeñil? La mía, la mía es una igual a un poquito más largo plazo, pero ya es terminar la carrera full. O sea, voy invicto, no conozco exámenes, no conozco, repite la universidad, yo he pasado todos los ramos limpios. Y terminar la carrera así, voy. Qué bueno. ¿Qué estás estudiando, Bullness? Pero hoy en educación física. Ya, no es tan difícil. ¿Y por qué nosotros teníamos la idea de que tú eres medio huevonado? Y en realidad eres una persona... Yo partí gritándole los llamados. Pues, mira, una persona de bien, puta, ahora se comunica bien, estudioso, trabajador. Bullness, partiste bien el año, estamos orgullosos de ti. Es un poco ingeniero. Estoy orgulloso, estoy orgulloso porque de verdad, Bullness tuvo una rehabilitación intensa. ¿Tercera persona? Sí. No, sí, es que también tengo delitos de personalidad. Por eso lo trato, por eso lo trato de tercera persona, Bullness. ¿Y todas tus personalidades estudian lo mismo? Sí. Ya va. No, menos mal, porque si no, imagínate la cagada que tendría en la cabeza. Sí. Bueno, amigo. Ya me cuesta con algunos ramos, imagínate si se te iba a hacer cuestión. Amigo, siga poniéndole el peño, siga poniéndole el hombro. Eres un niño. Igual usted, chiquillo. Feliz 18 y vamos con todo. ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! El 18 y ya. El 18 y ya. Pues no ha llegado todavía. Amigo mío, cuenta con nosotros siempre como tus amigos mayores, ¿ya? Gracias. Como tus hermanos mayores, como tus amigos, lo que necesites, cuenta con nosotros, ¿ya? Y ahora súbete a este auto y acompañame a mi casa. No, 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 no. Sáquete la ropita y... No, 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 nada de eso. Mira estos dulces. Se nota que está un poquito solo y que de repente hay un consejo. Que están Bullness, po' güey. Sí, se nota que están un poquito solos. Oye, chico, ¿cuál dije la vez pasada que llegaba la señal de los 40? Sí, pero calma la ansiedad. Eso de los amigos mayores, amigos, no, no lo vuelvas a repetir. O los hermanos mayores. No, no lo vuelvas a repetir. ¿Y eso que estoy en Mallorco? Pero por ahí, pues lo vimos. De repente estás un poquito solo y aquí nosotros tenemos ya tres comunicadores de lujo que te pueden orientar. Como escucharme a culpa. Muchas gracias por su... Como escucharme a culpa, güey. Eso está en tu cabeza. Bullness, te queremos. Un abrazo. Igual, viejito, que esté muy bien. Tremendo abrazo, hijo. Estamos contentos por ti. Así que antes... Un abrazo, amigo. Oye, ¿qué? No, que ojalá pueda tener un hijito. Yo, sí. Y ojalá que no le caiga nadie encima. Pero y si no, adopte... No, lo voy a cuidar, pero... Comprar, o sea, adoptar... No lo dejes cerca a un edificio. ¿Y comprar o adoptar? Un niño. ¿O no? ¿Tú quieres que tenga tu cara? No. Tus genes. No, no necesariamente. Adopte un niño soldado del Congo para que te defienda también. Buena. Y boina negra, sí. Sí, pues... No, pero si no, quiero tener un guardaespaldas. Tienes un guardaespaldas. Si tu hijo es un boina negra del Congo, del ejército del Congo, y se venga acá a Chile, podemos hacer un túnel y ahorrar un banco. No, quiero... Quiero que sea periodista, como yo. Como Julio Martínez. Nos vamos a una pausa comercial, saludamos a nuestros auspiciadores. Quiero descansar. Si ya postulaste a la U Mayor, revista tus resultados en umayor.cl a partir del 18 de enero. Visita su módulo de atención a partir del 19 de enero en Santiago y Temuco, o encuentra sus oficinas regionales en Puerto Montt y Coyhaique. Porque no hay desafíos imposibles, universidad mayor, para espíritus, emprendedores, admisión 2018. U Mayor, pongámonos serios. Hoy a la vueltecita de comerciales vamos a instalar nuestra nueva sección que trajimos este 2018, que es para ofrecer trabajos. Bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo de cada persona. Elige una vocación. ¿Ok? Ah, sí. Tenemos que confesarles que pensé que lo había vivido todo, que había hecho las locuras más extremas, pero no, me la ganaron. Así es, porque llegó el nuevo juego a Fantasilandia, Flyover, el juego más alto de toda Latinoamérica. Con 80 metros de pura adrenalina. Atrévanse cabres, este verano, todos a Fantasilandia, la diversión total. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios, cuando ya se... Uh, se nos va el programa ya. ¿Qué, ya todavía? Son 20 para la 8. ¿No hice así? ¿No? No fue un gesto de placer que hemos tenido. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa en este 2018? Este año estoy de la defensa. Relájate. Yo te quiero. No, estoy relajado. Estoy relajado. Relájalo, orto. Siempre es con amor. ¿Por qué el orto? Relájalo. No, ¿por qué el orto? Ah. La personalidad, el temperamento relajado, la verdad que era el orto, como le dices tú, orto que tiene, maldito, el corazón. Oye, vamos con nuestra sección que inventamos hoy y es la sección que nos va a acompañar durante todo este 2018, así que ustedes, algún bagual, alguna baguala, perdón, amigo. ¿Tienen algún trabajo que quieran promocionar, un trabajito de verano, un chupituto? La sección se llama así, trabajo de verano. Trabajo de verano. Trabajo de verano. Trabajo de verano. Espérate. Vamos a poner la base nueva para trabajo de verano. Calmado. Sí, porque hay muchos jóvenes que quedan cesantes post año nuevo. Entonces hay que, se las tienen que rebuscar. No tengo más base que esta. Y nosotros vamos a estar ahí apoyando. O para veranear, tener un buen veraneo, trabajar durante enero. Trabajos de verano. Esto es Trabajos de Verano. ¿Quieres trabajar en el verano para juntar monedas, para ir a chupar a la playa con tu amigo? Entonces escucha, Trabajo de Verano. Trabajo de verano es la sección que necesitabas para juntar esos morlacos que hacían falta para comprar cogollo. Así es, maldito, miserable, si quieres trabajar. O para ir a conocer Chiloé, con la polola. O para sacar adelante una familia también. No pensemos en los jóvenes que solo quieren carretear. Hay gente que también tiene problemas. Y puta, tienen que comprarle los remedios a la mamita. Ah, tienen que comprarle la cigarroja al hermano. Tienen que pagar el gas. Si la hueá no es puro huevo. Iba a comprar marihuana igual. No, entonces no es un trabajo de verano. Para dejarle a la cárcel. Para dejarle la platita a la cárcel al tío. Entonces la sección, porque vale, trabajo para un hermano. Y plata para las prostitutas. Sí, que querían una sección más relajada, pero es que eso toca un punto importante. ¿Qué pasa? Cambia el tono, entonces. Sí, po. Gente, gente que quiere ir a la cárcel. No todo el mundo viene la burbuja que es tú. Es verdad, trabajo para un hermano. Agárralo con la mano. ¿Cómo? Ahora va a ser foge. Y tenemos a una postulante en trabajo de verano. Cati Mongus. Clávala, 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 clávala. Nos acompaña hoy una asiva al estudio. Cati Mongus. Cati Mongus. Clávala, clávala. Estuvo a punto de morir. La vida le dio otra oportunidad y este año 2018 la Cati Mongus se viene con todo, con su emprendimiento. Clávala, clávala. Comentablemente Cati Mongus estuvo vetada del estudio por haber agredido a Bomberil. Mongus. Un ataque de furia que le dio. Que atacó, pero a Bomberil y Cati Mongus. Afortunadamente fue perdida. Cati Mongus, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al programa. Clávala. Buenas tardes. Clávala. Clávala. En esta sección queremos saber cuál es tu emprendimiento. ¿A qué te vas a dedicar? A Cati Mongus. Clávala, clávala. Ya, mi emprendimiento tiene que ver con lo que... Es para darle realza a la sección. A Catimongue no. A portillando, si ella quiere juntar la platita a su enfermedad y todavía siendo moza. No. Pero ¿cómo dices? Clávala, Catimongue. Clávala. Clávala, Catimongue. Para aportar también. No sobrevivió para... ¿Tú te refieres que... Clávala. Que le apunten el clavo. Clávala. No le des nalgadas, hombre. Catimongue. Catimongue. ¿Qué trabajo? ¿Quieres postular un trabajo? No, es un emprendimiento. Ya. Es un emprendimiento que tiene que ver con lo que yo estudié, técnico veterinario y adiestrador canino. Ah. Y en más que nada, una actividad para la gente, para la familia, sobre todo para este verano. Senderismo con perros. Que hace el trekking con la mascota. ¿Para los perros gordos? Sí, pues sí. De los creadores del handball con panales de abejas. Llega... No. Senderismo con perros. Crossfit de perro. Salir a pasear, escalar un cerro, un compañero de tu mascota. Sí, pero vamos a empezar con algo siempre que es senderismo. Porque no vamos a empezar el tiro con un trekking difícil porque... Ya, pero una pregunta. Uno de mis perritos es muy loco. Es travieso. No, no es psicólogo esto. Es muy loco. Entonces yo no podría ir por un sendero... Ya, es que a eso va enfocado. A perritos que tienen problemas de comportamiento, muy ansiosos, que tienen mucho de la correa, que tienen falta de socialización. Entonces, más de hacer... Eso le parece un cacho, un perro cacho. Claro, entonces, más de hacer trekking, se va a prestar ese servicio a personas que tienen problemas con el perrito. Y mi otro perrito tiene tres patas. Bueno, ahí es más... Ahí no se puede hacer un trekking de dificultad, pero sí, bueno, un senderismo, una caminata. Lo mismo la Lilo, que es viejita también. Claro, Lilo, una perra ya que tiene más de 10 años, entonces... No la vamos a hacer con un perro. O sea, de hecho están invitados con sus perritos. ¿Dónde es el tour, Katia, donde llevan los perros? Mira, va a ser en el San Cristóbal. La ruta la veo yo primero. Y después en mi página voy a ir subiendo los senderos, porque la gente vaya conociendo cómo es. Yo esto le llevo asado, le llevo a 11, algo donde se juntan después todos. Se puede compartir algo. Una fogata de pellets. Vacámoslo panorama, vacámoslo panorama después. Sí, vosotros se pueden hacer. Y tú vas primero a reconocer el terreno, Katy. Sí, yo primero voy a reconocer el terreno mañana pasado. ¿Y tú vas caminando así como los perros en el terreno? ¿Para conocer la dificultad? ¿Tú vas con arnés? ¿Vas con arnés? Clávala. Es importante tener una correa firme también, pero yo voy a ir dando todos los datos en mi página después. Katy, eso es lo principal. Muy buen panorama. Esto es en febrero, tiene fecha. ¿Hay un teléfono? Sí, sí, mi WhatsApp y mi correo. ¡Guau! Mi WhatsApp es más 569-5692-8483. ¿Cuál es el mínimo de personas que se tienen que inscribir para que esto se haga? Mira, vamos a empezar con 10 personas. Vamos a empezar con 10 personas. ¿10 perros? 10 personas con 10 perros. ¿Y si alguien tiene 2? Puede llevarlo también, los perros. Ah, la persona también va. ¿Se cobra por perros? ¿No vas tú con los perros? Va la persona, que la idea es que la persona comparte con su perro. Pasear con tu perrito. Conozca a su perro. Pero no entiendo. Pero si yo tengo un problema. Se le extravan por inscripciones. Y yo además voy a prestar un servicio de adiestramiento también. Pero si mi problema, por ejemplo, es que yo no tengo tiempo y tengo un perro trofeado en la casa y yo quiero que lo lleves al San Cristóbal. ¿Puedes? Yo puedo, sí. Abrese otro servicio que es de adiestramiento. De paseo de perro. Claro, claro. De cuidado de los perros. ¿Y en este año tú vas dando algunos tips de flor y fauna propios de la zona? ¿Vas dando algunos datos históricos, me imagino? De la fauna, sí. Y entretenido también porque vas tú con tu perrito, va otra persona con su perrito y ahí se conoce. Tengo una persona experta también a apoyarme con esto, que trabaja en CONSA haciendo dos creaking. Ya. Su página es manada, terapia y... No me acuerdo muy bien en este momento, pero ella es especialista, pero ella es especialista. ¿Pero va algún prevencionista de riesgos? ¿Va algún prevencionista de riesgos contigo? Aquí está, terapia y aventura se llama. Terapia y aventura. ¿Se le puede enseñar pole dance a los perros? Se le puede enseñar lo que quiera a un perro. ¿Va algún rescatista en el grupo? ¿Ah? ¿Va algún rescatista en el grupo? ¿Puede que tenga apoyo? No, no puede que tenga. Tienes que tener uno. ¿Por qué no llevamos acá los cabellos? Con su arnés, obviamente, y está vacunado. Que vaya. Oye, bueno. Bueno, entonces, es una buena iniciativa, es un buen panorama para la gente que quiera pasar tiempo con su perro y a la vez quiera enseñarle algo a su perrito. Esto fue, ¿eh? ¡Trabajos de verano! ¡Trabajos de verano! Clávala, clávala. Oh, ¿qué? Trabajos de verano. Espera, espera, espera. Faltó algún dato, algún teléfono. Yo fui de flow. El teléfono lo vi y mi correo es catherine. No se lo puedo deletrear. Repetimos el teléfono, más 569-5692-8483. Correo. Seguimos con los alfajores, o ahora este es... No, sigo con los alfajores también. Yo creo que debería hacer un mail más simple. Camiblu. Camiblu pregunta. Camiblu dice, mi perro se corta como el hoyo. ¿Se puede ver igual, Katy? Sí, si te ves que trabajar con esos perritos que tienen problemas, trabajarlos durante el detrás. ¿Arnés o collar? Clávala. Mucho más carnes. Arnés. El perrito va mucho más seguro. Katy, para este tipo de paseo, las razas como los pitbulls, los rottweilers, ¿tienen que ir con bozal o no? Si es un perro agresivo con otros, puede ir con bozal y vamos trabajando la socialización. Sí, porque si yo voy con mi Lillu, por ejemplo, que es un perrito de la calle, pequeñito, y me topo al lado con una persona que va con un pitbull sin bozal, yo voy a armar atado. ¿Sí? Yo voy a ser atado, te digo al tiro. No, yo voy a ser atado. Te estoy diciendo que voy a ser atado. No, quizás no haga atado, pero me intimidaría. Sí, no. A mí los pitbulls me intimidan. ¿Y si los perros se ponen a pelear? Es que por eso hay que ir con bozales, para la gente me puede escribir el problema que tienen, lo trabajábamos antes. Oye, espérate, ¿te acuerdas de la persona que trabajaba acá antes, el actor que hacía las mansiones, ¿cómo se llamaba? Paul. Paul. Paul Hip, que tenía un perro que una vez se le perdió y nosotros tuvimos que ir. Un gran danés. Un gran, un perro, un caballo. No, era un dogo argentino. Un dogo argentino, ah, verdad. Bueno, lo vi a través de la calle paseando ese perro, es enorme, enorme. Bueno, da mucho miedo. ¿Más grande que trae eso? Una cagarra, eso al lado del Torre del Polo, eso es una cagarra. No, pero eso le gana. No. ¿Le ganan los perros de raza a través? ¿Pero le gana qué? Corriendo, mordiendo, peleando. En todo. No, le gana en carrera. Eso, es miembro de su familia. No, pero me refiero por la raza. No le digas Puma. Me empuñó como Kiko. No le digas como el sábio. Me hizo así como Kiko, con los puños. Mis perros son mi vida. Bueno, fue muy chistoso. Mis perros son mi vida. Bueno, pero que no sé que sea Puma no tiene nada de malo. Pero pusiste como la guardia de Rocky Marciano. No, la de Kiko. No, la de Kiko. No, perdón. No, perdón. Me voy a pegar, humilde. Me voy a pegar, mierda. Casimo, ojo, cualquier información más en Mágico Dulce. Sí, también mis dulces. Los dulces también. Oye, esta fue nuestra sección. Trabajo de verano. Trabajo de verano. Acábralo con la mano. Hay más trabajos de verano. Sí, tenemos a... Sí, y estas cosas que venden. Son regalos normal. Son regalos que extraen. Pero venden también a nosotros regalos. Pero para la próxima semana no podemos tener dos emprendedores al mismo tiempo. Si esto no es nada del gobierno de Piñones. Vamos. No. Aló. Aló. ¿Qué tal, la gente? Sin nombre, señorita. Sin nombre, señorita. La Carito. La Carito. Carito, ¿cómo estás? ¿Disfónica todavía por Año Nuevo? no, no, estoy enfermita un poco pero enfermita de verdad, no estamos hablando de manera no, me insolé el 31 pero te quedaste dormida al sol, no te pusiste no, no, sí fui a las piscinas y me insolé, no más, un mes bloqueador de hecho, pero igual me insolé mucho rato tomando sol mal ahí mal ahí ni siquiera puede salir para el año nuevo que te ha sido quemadita o quemadita oye, quiero quiero saludar a la a la catimogia que está ahí, que le vaya bien en su emprendimiento ya están anunciando para bienes para ti tienes algún perro desadaptado, un carito que quieras por el momento no no se puede ni cuidar ella va a tener un perro oye, si me sé cuidar pero se quemó no, ahí como imagínate sí, pero sí es verdad oí ahí la embarré ¿cómo andamos para este 2018? ¿algunas metas que tengas? ¿alguno fría? ¿decretaste algo? yo decreto ¿sabes qué? yo decreto decretar es bien es bien práctico es bueno decretar porque así tú no dices ay, quiero hacer eso no, lo voy a hacer claro, te deja marcar los objetivos exactamente no mi meta sí yo lo decreto no lo digo tono burlón lo decretí ¿qué decretaste? oye, hay una niña que suena como mamón es que hay una niña que escribió en el Twitter no sé si por el programa pero en el hashtag pongámonos serios que pone los mediocres se ponen metas los exitosos decretamos lo que vamos a hacer este año no necesariamente no necesariamente depende de trabajo que uno tenga pero si las metas pueden ser a largo y corto plazo bueno, ¿qué meta tienes? largo a largo plazo sí, no ya oye insolá más encima me pasé oye, no mi meta quiero bajar de peso por favor ¿en cuánto está ahí? ¿de piso? de peso ¿en cuánto está ahí? o sea, no estoy gordi pero quiero ¿cuánto está ahí? ¿cuánto está ahí? 65 6.5 ¿y cuánto mides? 1.40 1.60 estoy pasada estoy pasada estoy pasada pero no tanto, fíjate estamos ahí como un frigobar ¿qué dijo eso? Felipe Avello no, lo dijo Eduardo lo dijo Eduardo no, mentira lo dijo Edo bueno, el Edo me ha visto pero se lo olvidó parece el Edo no importa ¿cuándo? ¿cuándo te ves? si me has visto o si me conoces ah, por eso dijo lo del frigobar ¿cuál es tu nombre? salimos con conocimiento ¿le preguntamos el nombre? sí la carito si, yo me acuerdo yo sé perfectamente quién es carito de Conce de Conce ah, me acuerdo si conoces a todos los de la radio he venido para acá tu venda tu venda tu venda tu venda ya, pero igual me dijiste frigobar no, yo dije saco pero como Josefina Montané o una banda así ¿cómo? Josefina Montané yo no la conozco no, no no, estás loco no, no 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 oye carito y esa es tu meta pero esa meta es fácil hacerla pues carito es cosa de tener la perseverancia sí, sí la fuerza voluntad pero carito, ojo no dejarse llevar de repente por los estereotipos que nos imponen si te sientes contenta sí, feliz es un tema de salud igual es un tema de salud pero gordita rica hay tanta gordita rica ¿qué va a dejar de peso? no, estoy gordita hombre pero está diciendo que no es gordita pero rey ella se siente que está un poco pasada bueno sí, un poquito hay tanta pasadita rica frigobar y gordita se fue hay tanto baloncito de gas tan rico por Dios carito, que te vaya bien ojalá que cumplas tu chalometa pero sí tengo otro sueño que es comprarme un departamento eso quiero hacerlo este año es tan ambicioso hay que decretarlo hay que decretarlo ahora decretarlo aquí en esta semana decretarlo aquí decretarlo aquí en Pokémon Serio vamos decreta ya ya y lo esto que he grabado sí que sí me propongo ahorrar para mi departamento este año de puerta bien ancha lo decreto lo decreto tengo que decir lo decreto sí decreto que me voy a comprar pero no pues decreto que me voy a comprar un departamento eso es con la puerta ancha tú sabes que esto quedó registrado o sea si llega si llega al 2017 vamos al balance después ah pero este año te lo voy a comprar carito o tú este año lo planificas si trabajas para hacerlo el próximo sí pues este año ahorro pero ya a finales de año tengo que tener ya el pie para comprarme el departamento claro lo compras y luego puedes pagar el dividendo exacto concéntrate en el departamento si estáis bien así como estáis nada el cine me has visto así que no pero me imagino carito te queremos un abrazo oye que tengan un 2018 exitosísimo edo te quiero ir a ver cuando vengas a Furioso porque supe por ahí que venías a Furioso así es por ahí hasta ahí pero todavía no mandan la no vaya la ficha nada de eso no vaya oye pero regalame una entrada puedo ser tan patuada pedirte una entrada así para ir te dijo frigobar debería obvio que exigirse lo que pasa es que voy a sortear entrada tengo que sortear no pues ni siquiera sé cuándo es oye mira yo gasté para ir a ver el teatro publicar y gasté cuando viniste a Conce al teatro Concepción ah muchas gracias estuvo buena una de mis mejores funciones si muy buena Concepción si excelente maravilloso no gané mucho porque el teatro es bien caro pero el público está en la historia de Tomás genial aparecía en la historia de Tomás ahí en la sombra calito un abrazo chao chao bebé ya vos calito te queremos te queremos cortar chao marranita rica chao marranita 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 insulto no no insulto he sido cariñoso respetuoso marranita intenté conducirme y te lo jaio porque le digo cuma tu perro oye Eduardo eduardo parra eduardo parra en twitter dice feña edu necesito el correo o fono de catimonje porfa urgente mi carro necesita adiestramiento mira como funcionan nuestras secciones trabajo de verano pásame tu necesito adiestramiento adiestramiento para mi perro hace café pero no se me envía acá el celular de catimonje catimonje acá le pusimos de cariño catimonje catimonje más 569 5692 8483 es una muy buena adiestradora de perros y además le ganó a la a la muerte varias veces varias veces mueren muertes varias muertes aló 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 buenas tardes como esta maestro su nombre feliz año mi nombre es Enrique Enrique feliz año Enrique buenas tardes bienvenido que le cumplan todos los deseos amigo mío feliz año feliz año feliz 2018 que se le cumplan todos los deseos y si desea y se esta deseando cosas malas y no lo conocemos en realidad por ejemplo deberíamos desearle eso después de hablar un poco con el si el odio este programa y desea que nos muramos los tres que se cumplan todos tus deseos un cabro de bien mal amigo un psicópata un loquito un loquito un loquito sabes que yo prefiero no hablar mal hoy día porque llegaste de mal hoy día no no llegué de mal llegamos con secciones llegamos con arengas y todo ahí no si lo de la sección está bien y lo de Maxi espérate amigo mío que deseas cuáles son tus metas para este 2018 escucha yo creo que al bien de salud de vida eso no es una meta soy una meta como hacer una meta estar al bien de salud coja de cuidarse comer verduras comer liviano soy un tipo que como es el extremo entonces yo creo que vivo la vida al límite ¿vives al límite? claro ¿por qué? ¿en qué sentido vives al límite? ¿deporte extremo? no soy un arriesgado en la vida ¿viajas en turco? no hago nada como que me puedo morir ni nada de eso ¿eres arriesgado la vida? sí porque trato de vivir con nada pero a ver eso ya es hablamos de un alma libre sí eso es pero arriesgado por ejemplo amigo usted cruza en rojo sí por supuesto cruzo también whatsappiampo cruzo estamos hablando de una persona arriesgada estamos hablando de una persona que tiene desapego quizás quiere morir que tiene un desapego a la vida quizás quiere morir inconscientemente no lo sabe pero quiere no 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 es que quiera morir no para nada ¿qué edad tiene hijo? pero no no contempla digamos los riesgos claro sí ¿qué edad tiene ¿qué edad tiene hijo? ¿qué edad tiene hijo? ¿qué edad tiene hijo? 27 22 y la edad en que mueren los los más grandes claro los rockstar Kurt Cobain a los 27 flor de flor de tunazo que se pegó Johnny Joplin ¿cuántos otros más? Amy Winehouse ¿y cuántos otros más? oye ¿y cuánto es de cumpleaños papi? en marzo ya no sé este año ya ya cumplo 28 muy bien ahí sí bueno oigo usted ¿qué tal el año nuevo? ¿cómo lo pasaron? pero no hablamos de eso yo quería evitar el tema porque vaya que fue nefasto mi celebración ¿por qué maestro? porque la verdad yo me quería alcanzar quería quería hacer otro tipo de cosas ¿y qué te lo impidió? que no preparé nada no hice un panorama nada entonces a última hora yo mandé mensaje a los dos a los dos les dije voy a estar yo por si quieren llegar en alguna parte sí pero igual como que me fue dando paja durante el día durante el 31 fue dando paja 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 al final decidí no hacer nada discutirte con la bruja no por el contrario si no hubiera estado ella amigo le queremos mandar un abrazo gracias por llamarnos cuídese ¿cómo lo vas a hacer? te querimos ya chavo ¿por qué bruja? porque la gente de baja estofa le dice bruja a su esposa no yo le digo amor si se es muy teniente me consta vamos a escuchar el último audio del whatsapp parcito aló este es Carlos Cabello el que está organizando esta parte mi propósito para el 2018 es pegarme la mitad de los cagazos que me pegué en el 2017 con eso no me contigo más la mitad de los cagazos sí es una buena meta ¿cómo están muchachos? buenas tardes tu putú gracias y antes de todo felicitarlos por este nuevo año espero nos acompañen muchos años más ojalá y bueno este año la meta que tengo con mi mamá esposa es poder tener hijos nos ha costado muchísimo tener hijos llevamos casi 5 años hemos gastado toda nuestra platita que hemos juntado caros los tratamientos pero tenemos la esperanza que este año resulte quizás no son para ti los niños nos pueden ayudar con un cumbaya que lo estamos escuchando se lo agradeceríamos muchísimo la próxima semana tenemos la segunda fertilización in vitro esperemos esta vez salga bien aguante muchachos aguante aguante amigo que le vaya bien quizás es una señal lo que te está dando el destino saludos 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 desde maipú y mi meta es algún día compartir una chelita con abellos y carocos saludos encantado nos tiramos nos disparamos a un activo genaro ojalá que te caiga más la chela ese día porque no me invitaste amigos de la 40 pongamos serio mi nombre es Aldo Antofagasta mi meta este 2018 es cultivar para no comprar y comenzar con la pyme nos vamos elige una vocación para servir a Chile y opta por cursos para tener más oportunidades en tu futuro elige servicio militar más información en el www.servicomilitar.cl porque este verano ni uno se queda fuera del Crutch Power Music Crutch apaña en todas para que tú y tus amigos lo den todo al ritmo de Wisin piso 21 noche de brujas y mucho pero mucho más este 27 de enero en la plática del estadio nacional consigue tus entradas a un precio realmente increíble en Crutch.cl amigos con todo el Crutch nos vamos muchachos que les vaya bonito vámonos con una buena canción mañana tenemos Semillero Nacional y tenemos ganadores ya y para votar lo pueden hacer en los 40.cl ya que va fíjate un buen tema para ir no pues si viene ahora la música después de la pausa comercial ah nos quedamos entonces oye muchas gracias por invitarme otro añito más espectacular muchas gracias por todo gracias a la igualidad por acompañarnos en este primer capítulo de 2018 me emocioné oye nos viene muy adoro tenemos visitas tenemos visitas muchachos le quieren mandar saludos a alguien a nadie a nadie a nadie se va tampoco estamos nadie ok canta cuando nos vamos Katy Monk clávala muy agradable Fantasilandia la diversión total